Cardi B está encendiendo una vez más la polémica con un video que acaba de surgir en redes y que muestra a la rapera en plena y agitada pelea con una mujer que quería su autógrafo. El altercado ocurrió en un centro comercial de Las Vegas y ahí se muestra a la artista de 25 años de sangre dominicana ingresando a una boutique protegida por una puerta de cristal mientras discutía con la mujer ante la mirada del público, el equipo de seguridad de la artista y un carabinero. Al parecer, la cantante que dará a luz a su primer hijo en julio ignoró la insistente petición de la mujer y sus acompañantes y finalmente explotó. Según recuentos Cardi trató de razonar con ella diciéndole que no quería hacerse fotos por estar embarazada y ahí comenzó el intercambio de insultos. La mujer fue identificada por el sitio de Blast como Lolita Beckford Dawkins. La misma fuente establece que el incidente ocurrió el 25 de abril, es decir, un par de días antes de que la intérprete de Bodak Yellow hiciera su triunfal aparición en la gala del Met. Suscríbete a nuestro boletín en dicha fiesta Los guardaespaldas de Cardi encabezaron otro lío cuando fueron captados en vídeo propinándole tremenda golpiza a un fanático de la cantante nacida en el Bronx que buscaba su autógrafo. Offset, el prometido de Cardi B, también se metió en aprietos por encabezar un altercado con el ballet de un hotel en Las Vegas la misma noche en que su novia se peleó con las cazadoras de autógrafos. Por si esto fuera poco, el rapero fue hospitalizado este miércoles tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico en Atlanta, en el que sufrió heridas menores. En fin que por el momento la intérprete de Dinero ha cancelado todos sus conciertos mientras se prepara para dar a luz. Así también se escapa de más broncas.